La cuerda de la mentira es corta. Familia del Dicho, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro con esta belleza a mi lado. Alejandro Ochoa, ¿cómo estás, mi Ale? Muy bien, muy contenta de estar aquí, familia del Dicho, como siempre. Emocionados de este gran episodio porque interpretas a Sara. Así es. Cuéntanos un poco más de Sara. Fíjate que Sara es una pieza clave en esta historia porque ella está encargada de la formación en la escuela. Quiero decirles algo, de verdad hay que valorar a los maestros y a toda la gente que está formando en las escuelas y más hoy en día con lo que está sucediendo con los chavos. Ahora sí que me voy a ver media oldies, pero con los chavos. Pero sí pasa, ya no hay respeto. Sí, 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 está complicado. Ella es la maestra de estos jóvenes en la preparatoria y bueno, ella está encargada de eso. Es una mamá soltera, está embarazada. Obviamente es una persona que está luchando por tener pues una vida digna, por supuesto, preparándose todo el tiempo y también lidiando con jóvenes con diferentes problemáticas, me imagino, en su casa que las traen obviamente a la escuela y que de pronto pues tienes que saber cómo manejar tanto las emociones como la formación académica en los jóvenes en la preparatoria. Es una mujer bastante tranquila, es una mujer buena, es una, me imagino, una muy buena maestra y por lo que veo quiere mucho a sus alumnos. Quiere que crezca, ¿no? Básicamente que se desarrollen y quitarles esos problemas que traen de la casa, como bien lo dices. Así es. Y es por eso que te quiero preguntar, y estoy totalmente seguro, ¿algún día has vivido alguna situación similar a la del capítulo? Fíjate que sí, por supuesto que este capítulo... Cuéntanos, chisme, chisme. Este capítulo en especial, bueno, yo soy mamá, en la vida real tengo una hija adolescente y este capítulo en especial habla sobre la influencia en las redes sociales, sobre este tema de hacer experimentos, los challenge, que no estamos pensando en cómo podemos afectar a otra persona. El riesgo que tienen. Los riesgos, ¿por qué? Porque obviamente nosotros lo vemos muy bonito, editado, pero no sabes cuántas tomas o cuántas cosas hicieron pre para lograrlo, ¿no? Entonces, si no tenemos la información completa, podemos dañar incluso la vida de una persona. ¿Has visto algún challenge que haya? Pues hay varios. ¿O te tocó verlo con algún familiar, con alguna hija de alguna amiga? Claro, me ha tocado ver, por ejemplo, con mi hija, incluso que de pronto hacen... Como a lo mejor no lo ven de una manera mala, ¿no? Pero entonces a lo mejor el mover el cuerpo de cierta manera, no están tomando en cuenta que detrás de las cámaras o detrás de las redes hay gente que puede tomar esos videos y hacerles daño, ¿no? Incluso a su familia. Pueden contactarlas porque no tienes el control, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, obviamente, puedes ser testigo de algo, pero puede estar en riesgo tu trabajo, puede estar en riesgo a lo mejor. Dices, ¿para qué me meto si después yo voy a hacer la mala? Te van a exponer. Y entonces me van a exponer, me van a juzgar, puedo terminar en tal. Pero ¿sabes algo? Como bien lo dice este dicho, la cuerda de la mentira es bien corta. Al final del día las cosas se saben. Exacto. Y es mejor ser justos y es mejor ser honestos. A lo mejor en el momento vas a perder algunas cosas que crees que valen la pena, pero también el ser honesto y honrado te va a dar mucho más. Entonces, creo que por ahí va, por ahí va como el mensaje. Y por supuesto que a veces, ¿no? Que pues tal persona acosó a otra, o a una compañera, por ejemplo. Alguien que le está diciendo que si no cede, a lo mejor de una manera íntima, pues va a perder el trabajo. Y si pasa, básicamente. Y de pronto aprovechan la parte vulnerable, las mujeres o los hombres también, los jóvenes que tienen algún sueño, alguna meta. Y entonces dices, bueno, ¿y de qué voy a vivir? Si me vine desde mi pueblo, desde mi tierra, o a perseguir lo que yo quería. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a conseguir otro trabajo? ¿Qué va a pasar? Son cosas que llegan a pasar, ¿no? Y como bien lo dices en la entrevista, ya le diste el consejo a la familia, el dicho familia, sean honestos, ¿no? Porque con la honestidad vamos a tener todo. Y pues si hacemos algo malo, pues ni modo. Pero tampoco meternos a este mundo de mentir, y mentir, y mentir. Y luego los retos de las redes sociales, cada vez más peligrosos. Y sabes que algo muy importante, ser bien conscientes de lo que estamos publicando en las redes sociales. Hay un caso muy fuerte, y hay casos muy importantes aquí en México y en el mundo, que de pronto parecen ser algo en las redes sociales, y a lo mejor papás están sus hijos pasando por un problema importante de identidad. A lo mejor están viviendo una depresión, no se están aceptando como son, y están siendo, están viviendo para ser quien realmente no son. Entonces hay que tener mucho cuidado. A lo mejor el ser famoso en este tema es una línea súper delgadita que hay que estar cuidando. A lo mejor necesitan contención, amor, estar más pendientes de lo que están haciendo. No importa que parezca que sean ya mayores, no importa que ya tengan 20, 25. Que ya estemos viejitos, familia de él. Exactamente. Ya básicamente me dijo de otra edad. Y nosotros también, ¿no? También nosotros, como aún siendo más grandes, tenemos que ser bien responsables con quien hablamos, qué hacemos, y que publicamos porque estamos influenciando a los demás. Hay que tener mucho cuidado. Por eso, familia, no se pierdan este capítulo de, como dice el dicho, que va a estar muy bueno. Más de uno de ustedes se van a identificar con algún personaje, y es por eso, mi Ale, que quiero agradecerte muchísimo por compartir con nosotros esta oportunidad. Familia, los queremos muchísimo y gracias por permitirnos estar más cerca de ustedes aquí, familia, en el café más famoso de México.